Música No se mueva, no se vaya, continuamos con más música Y yo camino a este salvo de ver Música 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 Faltan los demás, ¿dónde están los demás? Falta Belén ¿Qué pasó? Falta Carlos, falta Joana Joana también A ver, ¿qué pasó? Que no hay caballeros, ¿qué onda? Se está alejando el mar, no manchen No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Hay una otra persona más compañera Porque si no siempre hay más, nosotros vamos a ir con ellos A ver, mira, los de la explosión ya se están apuntando No hay otra persona más me s vas a explicar cuando No hay otra persona más life Cuando solo se hace беспueven A ver, mira, los de la explosión ya se están apuntando A ver... Se sí me livre Pero si no siempre hay más, nosotros vamos a ir con ellos Smierig ¡Gracias! 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 ¿Sí les ha ganado su carita en su venta? ¡Eso es todo! ¡Nos escucha! ¡Quién va a ganar! ¿Qué? Aquí hace que la que están así también se van a ganar. ¡Raja! ¡No! ¡Eso es! ¡Bravisimo! Está bien el ambiente. Vamos a ver qué gana. Desde luego esta presentación, recuerden, 13 de septiembre. ¿A qué van a elegir, compañeras? ¡A su favorita! ¡Cuál que no! ¡Eso es todo, Raja! ¡Que hay empate, compañero! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡La porra de Italia! ¡Platícanos! ¿Qué es lo que te mueve por estar el día? Pues ahora aquí, queriendo, oscilándote, para ser reina de fiestas papeles. ¡Platícanos! Bueno, buenas noches a todos. A mí no crees que la que no es como los de Rosario. Tengo 21 años de edad. Soy originaria de Nopalucan de la Granja Puebla. Aquí te sigo desde pequeña. Y he vivido momentos maravillosos. A mí me motivó a inscribirme para poder seguir comentando la cultura y nuestras tradiciones de este pueblo. ¿Cuántos años tienes? Y les saludo, ¿por qué quieres ser, verdad, representante de esta Feria Regional Nopalucan 2019? Antes que nada, muy buenas noches a todos. Espero que se las estén pasando muy bien. Para mí es un gran honor poder estar aquí presentándome a todos ustedes. Mi nombre es Giovanna Daniela Hernández. Tengo 16 años. Soy originaria de Nopalucan. Actualmente estudio en el CEDE 257 en Ricardo Flores Magón, la Galera de Técnica y Logística. Me gustaría poder representar a mi pueblo como reina de Nopalucan, puesto que tiene muchas tradiciones, mucha cultura. Me encanta mucho a mi pueblo. Espero poder contar con su apoyo este 13 veces que yo aprendí. ¿Qué motiva? Pues el día de hoy estar aquí arriba para que toda la raza de Nopalucan te conozca. Platícanos. Hola, buenas noches. El músico único que esta fecha nos acompaña. A las autoridades municipales igual. Muchas gracias por invitarnos a participar a ser candidatas a la Reina de la Feria Nopalucan de 2019. Mi nombre es Juan Larisa Rocha Valencia. Soy candidata Reina. Tengo 17 años. Soy esquinaria del municipio de Nopalucan, de la Granja Puebla, Sur Nacional de CEDE. Soy estudiante del CEDE 257 en Ricardo Flores Magón. Actualmente curso el quinto semestre en especialidad de alimentación de los estudios humanos. Me gustaría estudiar una licenciatura en gastronomía y algo que me gusta hacer es rescatar con el mismo lugar. Me gustaría representar al mismo municipio, porque quiero a Nopalucan a su gente, a su comunidad, a su industria, sus costumbres, tradiciones, su hospitalidad, con el impacto que tiene en la historia de México. Hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos aquí. Mi nombre es María Belén Uribe Sánchez. Tengo 18 años. Soy originaria de Nopalucan. Estudio en el CEDE 257 en el último año, técnico en contabilidad. Yo me siento muy orgullosa de ser Nopalucan. Es por eso que decidí participar para ser parte de algunas de sus tradiciones. Aplausos a todos. Perfecto. Lo agradecemos muchísimo. Vamos a escuchar a Karen. Vamos a saber el día de hoy qué es lo que le motiva. Buenas noches. Mi nombre es Ana Karen Valencia Cerón. Tengo 19 años y soy originaria de Nopalucan. Actualmente estoy usando mi segundo año en la carrera de Arquitectura en la de la América Universidad Autónoma de Puebla. Y estoy aquí porque me siento orgullosa de mi pueblo, de mis raíces y nos gustaría representar una tradición tan bonita como lo es la Feria del 16 de Septiembre. Y pues gracias por estar aquí y esperamos darnos su apoyo. ¡Aplausos! 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 Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!